En la época colonial, al igual que en muchos territorios del Valle de Toluca, en Capulhuac sur fue una actividad económica que fue importante para los habitantes de esta población hasta la primera mitad del siglo XX, la guerrería. En su recorrido hacia las costas de Guerrero, pasaban por poblaciones del estado de Morelos, entre las que se encuentra la zona cañera. Esta relación económica permitió que surgiera la danza de negros sordos, misma que siente sus raíces en Capulhuac de Mirafuentes, Estado de México. Se cuenta que quienes la introdujeron fueron trabajadores que en época de Zafra realizaban el viaje hacia Temisco, Platizapán, entre otras, para elaborar en la cosecha de la caña. En nuestros días, la danza de negros sordos en Capulhuac ha adoptado un significado especial. Es una danza que se circunscribe dentro del ciclo agrícola y se presenta durante las fiestas de carnaval que preceden el acuerismo. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Más allá, ¡gracias! 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 Vaya, perdido es eso! Luminaras como tu vida, ¡Cotepeco! ¡Me pagarás con ella! ¡Gracias! 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 ¡Muyas perdido, Esa! ¡Muyan las personas, como tu vida, Cotepeco! ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!